Al participar en la reunión anual de industriales con la conferencia Grandes Reformas, Estabilidad al Crecimiento, el secretario de Hacienda, José Antonio Mid, señaló que la presente administración seguirá impulsando las reformas estructurales para que continúe el crecimiento y el empleo. Durante su ponencia, destacó que las reformas estructurales han seguido un camino de consolidación de modelo económico del país y por ello se profundizará en la segunda etapa. Con información de Armando Pineda e imágenes de Enrique Rivera, enviados Notimex.